¡Suscríbete! Ahí seguimos. Ustedes disparan y yo respondo. Está muy bien. El último libro de Leonardo se llama Personas Decentes. Lo acaban de publicar. De hecho, mañana hace una presentación aquí en la Argentina. Después vamos a estar pasando exactamente dónde para aquellos que tengan ganas de asistir. Va a haber bastante gente seguramente, pero será mañana a 19 horas en el Auditorio Jorge Luis Borges. Borges, perdón. Ahí en la Biblioteca Nacional. María Moreno. Esto es en Agüero 2502. Ya saben, si tienen ganas de ir, ya les he pasado toda la información. Pero este libro, Personas Decentes, tiene un protagonista. Tiene más de uno en realidad, pero uno de los protagonistas es un personaje histórico de Leonardo que se llama Mario Conde. Mario Conde, para quien no sepa de otro lado, fue policía. En varios libros de Leonardo fue policía. En un momento deja a la policía y se dedica a sobrevivir de otros oficios, de otros rubros. En este caso, en este libro, arranca por el llamado de un amigo a trabajar en un bar para hacer una especie de seguridad, podríamos decir, de control de que la cosa esté más o menos regulada. Hasta ahí lo que yo quería simplemente anticipar, pero me parece que corresponde ahora que vos te explayes en lo que tengas ganas acerca de personas decentes. Sí, ahí hablaste más o menos de las diez primeras páginas en las que se paró. Usted sabe que Conde, este personaje que yo creé en una novela que se publicó en el año 91, Pasado Perfecto, de una serie de cuatro novelas que han sido todas publicadas por Tusques. En aquel momento, en el año 91, cuando publiqué Pasado Perfecto, que ocurre en el año 89, Mario Conde tenía 35 años. Ahora está siendo de seguridad en un bar y tiene 62, porque esta novela transcurre en el 2016. Y no es casual que transcurre en el 2016, porque es un momento muy raro, muy especial de la historia cubana contemporánea. Es el momento, la novela ocurre en el momento en que se va a producir y se produce la visita del presidente Barack Obama a Cuba, el concierto de Rolling Stone, viene después el desfile de Chanel, rápido y furioso vino a La Habana a filmar una parte de una de sus películas. ¿Rihanna? Rihanna andaba por La Habana, las Kardashian andaban por La Habana, todo el mundo estaba en La Habana y se movía el dinero y los negocios en La Habana. Y se movía la esperanza. Es un momento muy peculiar porque la gente empezó a hacer cosas que no había hecho durante muchos años. Se abren restaurantes, pequeños negocios, hostales. Muchos dueños de los autos norteamericanos, estos clásicos que todo el mundo sabe que en Cuba todavía quedan muchos, ruedan muchos, les cortaban el techo y los hacían descapotables para pasear a los turistas americanos, que eran los que pagaban bien. Venía gente de los Estados Unidos, los cubanos. Yo vi en esos meses algo que yo nunca soñé en mi vida que pudiera haber. Te voy a hacer una historia un poquitico anterior, una referencia anterior. En el año 1968 uno de mis tíos se va a los Estados Unidos y lo despedimos frente a la casa de mis abuelos, ahí en el barrio donde yo nací y sigo viviendo, Mantilla. Y recuerdo que la despedida de mi tío fue entre alegre y triste porque podía hacer lo que quería, que era irse de Cuba, pero a la vez sabíamos que no lo íbamos a ver nunca más. Y a ese tío incluso no lo vi más hasta el año 1992 cuando yo fui a los Estados Unidos por primera vez. Y el que se iba, se iba. Y hoy en esos años, en esa primavera del 2016, gente que decían, me voy hoy en el vuelo de las 5 de la tarde de American para Miami, porque voy a comer esta noche en Miami, el sábado y el domingo. El sábado voy a Disney World, el domingo voy a Los Cayos, y el lunes en el primer vuelo regreso a La Habana y sigo trabajando. Era algo como increíble que pudiera ocurrir en Cuba. Porque además la gente empezó a ganar dinero para poder hacer este tipo de cosas. Y la gente iba y venía, hubo muchos intercambios culturales, deportivos, académicos, en fin. Y todo eso provocó un movimiento en la ciudad que la hizo distinta. Después todo esto se desvaneció, se desvaneció. Llegó el gobierno de Donald Trump, Donald Trump cambió las políticas con respecto a Cuba, y eso endureció hasta el límite el bloqueo. Y bueno, en ese contexto de júbilo, de esperanza, aparece muerto un personaje que viene de una historia terrible. Una historia terrible que fue ese periodo de gran represión cultural que se vivió en Cuba en los años 70, que no fue solamente en los años 70, pero en los años 70 fue el momento más drástico de esa represión. Imagínense ustedes que entre... Se hace un congreso de educación y cultura del que salen los parámetros, oigan la palabra parámetros, que había que cumplir para poder ser representativo de la cultura o docente en Cuba. Y bueno, si tenías tendencias homosensuales, eras parametrado. Si tenías creencias religiosas, eras parametrado. Si ideológicamente eras dudoso, eras parametrado. Y ahí fueron parametrados, por ejemplo, nada más y nada menos que José Lezama Lima y Virgilio Piñera, dos de los grandes escritores de la lengua española del siglo XX, y murieron los dos en el ostracismo. Murieron los dos en el ostracismo. Y uno de los protagonistas de los censores, de los represores de esa época, es este personaje que se llama, de apellido Quevedo, que aparece muerto al principio de la novela. Y como viene Obama a Cuba y vienen los Rollins, pues no hay suficientes policías. Y el ex colega de Conde le dice a Conde, Conde, ayúdame por lo menos a avanzar esta investigación, a ver si podemos saber algo, porque a ti yo sé que te interesan estos temas. Y ahí entra Conde a hacer su investigación en la novela. Pero la novela tiene otra historia. Otra historia que si quieres, si quieres también, hago un pequeño resumen. Me gustaría, me gustaría, si podés. ¿Y ustedes no van a trabajar? No, el oficio de descanso. Porque veo que... El maravilloso oficio del periodismo te permite, con ni siquiera una pregunta fue lo mío, con una simple y sencilla afirmación, descansar y gozar del que está en este momento. Que estás ante un hecho inédito, que estás ante periodistas argentinos que no están hablando de sí mismos y están escuchando. Esto no suele pasar. No, de hecho yo trajo un libro para que me firmes. Es todo lo que voy a hacer durante la entrevista. Así que estás ante, sí, un hecho inédito. Sí, bueno, entonces, esta novela tiene un segundo argumento. En la estructura de la novela están entrelazados los dos argumentos, que ocurre entre 1909 y 1910. La República Cubana se funda en 1902. Recuerda que Cuba y Puerto Rico son los dos únicos territorios españoles que no se independizan en las primeras décadas del 19. Y, bueno, nace la República, muy mediatizada por una intervención militar norteamericana, que se repite en 1906 hasta 1909, y ahí arranca la novela. Justamente cuando se van los americanos de Cuba, el ejército americano de Cuba, se va, arranca la novela. Y es una historia contada en primera persona por un policía que viene de una ciudad de provincia y va a trabajar a la zona de tolerancia, que es como se llamaba el barrio de prostitución, según las normas de convivencia que esos interventores norteamericanos habían impuesto. Y va a trabajar allí y conoce y empieza a vincularse con un personaje que es un personaje histórico, real, que se llamó Alberto Llarini y Ponce de León. Alberto Llarini y Ponce de León ha sido el proxeneta más famoso de la historia de Cuba. El chulo, por excelencia en Cuba, un personaje mítico, muy contradictorio, muy difícil de definir. Y yo creo que yo escribí esta otra novela, la novela sobre Alberto Llarini, para tratar de entender a este personaje que era un proxeneta, pero que a la vez tenía pretensiones políticas, tenía un discurso político bastante extraño, que escapaba de la retórica habitual de la época. Vivía de las mujeres y a la vez protegía a viejas prostitutas, a las que mantenía, y se convirtió de pronto en un representante del orgullo nacional. ¿Por qué? Porque el negocio de la prostitución en aquellos años estaba dominado por los chulos franceses y Llarini se opone a los chulos franceses. Y eso termina en prácticamente una guerra acampal ahí en el barrio. Y fue como encarnando el orgullo cubano, ya que el ejército americano venía y salía cuando le daba la gana, bueno, por lo menos en esta batalla podíamos hacer algo, ¿no? Y tiene todas esas características. Es una novela que tiene que ver con el asesinato de dos prostitutas que investiga este policía, que se llama Arturo Sabori, pero sobre todo es la investigación del carácter de ese personaje que tuvo el entierro más grande de los primeros años de la República. Las fotos de los periódicos muestran dos avenidas grandes de La Habana, la calzada de La Reina y la calzada de Carlos III llenas, 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 llenas de gente. El presidente de la República fue a su velorio. Otra cosa que tenía Llarini era que tenía una relación muy cercana, era muy amigo de un grupo de negros que trabajaban en la zona del puerto. Eran sus amigos, eran sus socios en ciertos negocios sindicales. Y esos negros que pertenecían a una hermandad muy secreta, muy cerrada, que se llama Abacuá o los Ñañigos, por primera vez le cantan a un profano el canto fúnebre que se le canta a las dignidades de la cofradía que mueren. Y lo cantan ahí en el cementerio de La Habana durante el entierro de Alberto Llarini y Ponzo de León. Estamos hablando con Leonardo Padura, el escritor, el último libro del que estamos hablando en estos momentos, publicado por Editorial Tusquets, es Personas Decentes. Leonardo, recién citabas que en algún punto el libro a vos te permitió o fue una aventura de investigación también para intentar comprender más a este personaje tan emblemático y tan complejo. Vos, más de una vez, has utilizado tu escritura, tu literatura para adentrarte en personajes que te han llamado por distintos motivos mucho la atención, personajes históricos, y que vos evidentemente querías conocerlos más dentro de tu curiosidad. Obviamente que el paralelismo inmediato que se me viene es el... Tu Satisfaction para los argentinos, viste que los rolling cada vez que van a decir otra vez Satisfaction, sí, otra vez Satisfaction, que es el hombre que amaba a los perros. Acá en Argentina fue un libro que en su momento, 2013, si mal no recuerdo, se publicó aquí y la rompió toda. Obviamente a mí me encantó ese libro y ahí vos contás varias historias, pero contás la historia centralmente de Ramón Mercader, que termina siendo el asesino de León Trotsky. ¿Encontrás algún paralelismo entre aquella novela donde había un personaje que entiendo, te dará por algún motivo, me dirás si estoy equivocado o no, pero que es Ramón Mercader y todo lo que lo rodeaba y este personaje de personas decentes? Mira, llego a estos dos personajes por vías distintas. Yo en el año 1987, esa época yo trabajaba en un periódico cubano y tuve la suerte de que podía escribir largos reportajes que a veces salían, salían siempre los domingos y a veces salían incluso en dos y tres partes. Era casi como los folletines del siglo XIX. Y escribí una historia sobre Alberto Yarín. Hice una investigación y escribí un reportaje que se llamaba La Guerra de las Portañuelas, porque estaba más basado en la guerra entre estos chulos cubanos y los franceses. Y después intenté escribir un guión con un director de cine, llegaron los años 90, en Cuba llegó la crisis y aquello quedó en el camino. Pero es un personaje que ya yo conocía y que me interesaba y que sabía muy representativo de esa época tan loca que posterior a los primeros años, los primeros años de la República Cubana. Sin embargo, en el caso de Trotsky Mercader, yo creo que, y lo he dicho varias veces, que yo escribí esa novela para vencer mi ignorancia. Una ignorancia, además, programada. Cuando yo estaba en la universidad, años 75, 80, en algún momento, quise saber quién era ese tipo tan malo, tan malo, tan malo que se llamaba León Trotsky. Recuerda que estamos hablando de Cuba socialista, modelo soviético, político, ideológico, y fui a la biblioteca central de la Universidad de La Habana. Y leninista, además. Y leninista, digo, para venir a la historia de la revolución. Sí, sí. Y en momentos maoístas, incluso. Y fui a la biblioteca central de la universidad y encontré dos libros. Uno se llamaba Trotsky, el falso profeta, y otro Trotsky, el traidor. Publicados por la Academia de Ciencia de la URSS. Colectivo de autores de la Academia de Ciencia de la URSS. Las dos voces. No me quedó claro qué pensaban, digamos. En la época que Stalin perseguía a Trotsky, ¿no? Lo que decían de Trotsky era que era el falso profeta. Claro, claro. El traidor, el gran enemigo de la clase obrera, de la revolución, en fin. Y años después, voy a México, en el año 89, ya había conseguido leer algo sobre Trotsky, y es la primera vez que voy a México y le pido a un amigo que me lleve a la casa de Trotsky. Yo quería ver la casa de Trotsky. Y le pido a un amigo porque yo sabía que Trotsky había muerto en Coyoacán. Y para mí Coyoacán era un lugar que quedaba en las afueras de la Ciudad de México, como ocurrió en los años, hasta los años 30, 40, 50. Cuando llego a Coyoacán con este amigo que tenía un bochito, como le llaman ellos a los Volkswagen, un bochito destartalado, feísimo, encuentro que hay una boca de metro ahí. El metro llegaba allá, la Ciudad de México se había tragado Coyoacán. Y la casa de Trotsky me provocó una gran conmoción. Me provocó una gran conmoción. Y sobre todo, pasó algo, estamos hablando de que esto ocurre alrededor del 20 de octubre de 1989. Y yo estaba en el lugar donde había sido el principio del fin de la utopía igualitaria socialista. 15 días después cae el muro de Berlín. El 20 de octubre yo creo que nadie en el mundo pensaba que 15 días después iba a caer el muro de Berlín. Es decir, los giros de la historia, las sorpresas que da la historia. Y me fui interesando cada vez más en la figura de Trotsky y fue fácil empezar a encontrar información sobre Trotsky fuera de Cuba, por supuesto. Fue relativamente fácil. En esos años además se abren los archivos de Moscú empieza a fluir más información pero Trotsky había asesinado ha sido asesinado por un español un catalán que se llamó Ramón Mercader Ramón Mercader del Río. ¿Quién fue Ramón Mercader del Río? Ahí fue el gran problema. Ahí fue el gran problema. Jacques Monard Frank Jackson Ramón Mercader Ramón Pavlovich es un hombre que vive bajo varias identidades un hombre con una biografía construida una biografía hecha de mentiras existía un solo libro que se publicó en los años 90 justamente que organizaba un poco la vida de Mercader pero estaba escrito por su hermano imagínate por su hermano menor Luis Mercader entonces este personaje sin historia resultó realmente el más atractivo a la hora de concebir esta novela porque si Trotsky me obligaba a una fidelidad al documento histórico Mercader me daba un espacio a la creatividad yo tuve que construir a Mercader por ejemplo en esa novela mucha gente me habla del entrenamiento que recibe Mercader en Moscú que lo preparan para ir a asesinar a hacer un acto de asesinato no se sabe cual todavía no se ha comprobado que Ramón Mercader haya recibido ese entrenamiento pero estoy seguro que lo recibió porque entre un joven que estaba en una trinchera en la sierra de Guadarrama durante la guerra civil española y aparece después en París transformado en Jacques Monard con una personalidad completamente distinta y que de ahí va a México ya preparado para asesinar a Trotsky algo tuvo que pasar algo tuvo que pasar entonces como yo llego a este tipo de información es lo que los investigadores llamamos investigando por las bandas esto asociando otras investigaciones otros acontecimientos otras informaciones que me servían para apoyar y construir la figura finalmente de Ramón Mercader estamos hablando con Leonardo Padura el escritor acaba de publicar personas decentes a través del editorial Tusquets mañana se presenta este libro en la biblioteca nacional María Moreno ahí en Agüero 2502 a las 19 horas el libro del que estamos hablando ahora es otro libro anterior que es el hombre que amaba a los perros hay mucho hay mucho surdo en esta mesa entonces genera interés el hombre que amaba a los perros hay algo que lo leo yo en el hombre que amaba a los perros y en otras obras tuyas que vos tenés una manera muy fina muy estética de criticar al régimen cubano mientras vivís en Cuba o sea las críticas van por los costados pero te quedan resumbando en la mente de hecho bueno vos lo acabas de decir cuando citás el lugar donde muere Trotsky como el fin de la utopía de alguna manera ¿cómo trabajas eso y cómo convivís con eso? mira es muy complicado es muy complicado pero creo que a la vez es un reto que te ayuda artísticamente yo no quiero hacer documentos políticos de mi literatura yo no milito en ningún partido político no me interesa que mi literatura tenga un carácter de panfleto de propaganda al contrario quiero que tenga un espacio de reflexión que se mueva desde la estética hasta la sensibilidad de quien lo lee y eso a ver si recuerdan ustedes son muy jóvenes todos en los años 70 cuando veíamos el cine 60, 70 cuando veíamos el cine que hacía Carlos Saura en España que tenía que burlar la censura era un cine lleno de simbolismos y de cosas que uno no entendía bien y al final decía por aquí está la cosa cuando desapareció el franquismo el cine de Carlos Saura dejó de tener la misma intensidad que tenía en ese momento en que tenía el reto de burlar la censura yo creo que en mis primeras novelas yo trato de burlar la censura y últimamente digo lo que me da la gana cada vez más pero siempre desde una perspectiva estética no utilizar la literatura como te dije en función de una propaganda política porque eso abarata la literatura y yo creo que cuando el escritor pone su literatura en función de la política termina siendo utilizado por los políticos los políticos utilizan cualquier cosa entonces uno tiene que darle pocas posibilidades en ese sentido y yo bueno vivo en Cuba escribo en Cuba mis libros se publican más o menos en Cuba tiradas pequeñas los últimos libros no han salido espero que salgan no se me promueve mucho mira por ejemplo el año pasado ¿no han salido por la censura o porque no hay interés del mercado? mira han salido han salido se han ido editando todo pero apenas se promueven mira pasó algo el año pasado justamente aquí en Buenos Aires la ciudad de La Habana fue la ciudad invitada a la feria del libro de Buenos Aires ninguna institución cubana me invitó para que yo viniera a la feria y no es porque sea yo pero te pregunto ¿cuántos escritores cubanos son conocidos aquí en Buenos Aires y escritores de La Habana? ¿cuántos? ¿hay una una declaración abierta digamos en contra de la literatura que vos haces de parte de algunas autoridades en Cuba o es una cosa más tácita? no, no, no es una es un un más maíz esto espeso que tiene que ver con esto de la invisibilización claro a ver te gano un premio y no se dice nada o lo de la feria del libro y no se dice nada esto de la feria del libro no me invitan estaba invitado por la feria yo no podía venir porque tenía ya otros compromisos en otros lugares porque estaban saliendo traducciones de los libros y no tenía una novela nueva que presentar y tuve que optar hubiera querido por supuesto venir a Buenos Aires siempre me encanta venir a Buenos Aires pero bueno hay veces que es imposible porque bueno tengo ya toda una serie de compromisos en otros idiomas con otras editoriales y hay que cumplirlo también ¿y qué te genera tener más repercusión por ahí en otros países que en tu propio país? no más repercusión es más reconocimiento más reconocimiento más reconocimiento ayer yo hice tres programas de televisión en Cuba he salido en la televisión cinco minutos una vez en diez años entonces pero pero tengo una enorme cantidad de lectores te cuento esto es terrible pero terriblemente bueno a la vez esta novela sale al mercado el 31 de agosto de este año en España el primero de septiembre ya había unas copias piratas en sitios cubanos y la gente empezó a leer la novela y la gente lee la novela y la gente me ha hablado de la novela cuando yo publiqué El hombre amado a los perros por ejemplo me ocurrió algo en Cuba que fue posiblemente la mayor satisfacción que me provocó esa novela que me ha provocado muchas satisfacciones entre ellas por ejemplo que yo de ser un escritor medianamente conocido en América Latina me convertí en un escritor muy conocido en América Latina lo que pasó aquí en Argentina se repitió en Brasil por ejemplo y se repitió en Colombia fue un libro que movió mucho la opinión de la gente que lee y procesa las lecturas es decir no solamente fue una lectura por enterarme de que pasa el libro fue un libro que estoy hablando de ustedes y posiblemente se lo leyeron hace 5 o 6 años y estamos hablando y discutiendo de un tema que todavía les quedó vivo eso es importante en la literatura y lo que me pasó en Cuba fue que mucha gente por correo electrónico llamadas por teléfono incluso cartas por el correo ordinario me decían te agradecemos que hayas escrito este libro porque hemos aprendido cosas de nuestras vidas que ni siquiera nosotros mismos sabíamos esa es una respuesta muy satisfactoria para cualquier escritor Decías recién lo de tantos años después las cosas que pasan en esta mesa de los que lo leímos este libro y que lo estamos conversando con vos porque nos interesa escuchar tu palabra sobre eso que escribiste o ampliar o complementar como quieras llamarlo y a mí algo que me llamó la atención fue que a mí me gusta también Star Wars la saga Star Wars y ahí un personaje central villano esquemático es Darth Vader y Darth Vader termina siendo en última instancia un burócrata porque tiene jefes por encima de él que son más poderosos que él que lo terminan conduciendo y Darth Vader termina siendo un simple burócrata del mal digamos y Ramón Mercader en algún punto a mí me termina pareciendo eso una persona que en algún punto se deshumaniza y termina siendo un simple instrumento un burócrata ¿vos lo ves así a Ramón Mercader o cómo lo ves? Sí, mira este es un elemento bien importante en la psicología de ese personaje y en la función histórica que tuvo ese personaje el hecho de que él acepta convertirse en un asesino por obediencia partidista esto eso es lo más terrible de cómo la personalidad de este hombre fue completamente borrada porque en ese entrenamiento se habla mucho de esto de borrarle la personalidad y convertirlo en otro pero es un proceso que es muy dramático y muy doloroso y sabemos que se repite sabemos que se repite porque en esta novela en Personas Decentes este hombre que aparece asesinado que fue el represor él siempre decía que él había hecho eso porque lo habían ordenado claro esto y después hay un personaje en la novela que dice sí lo hizo porque lo ordenaron pero él disfrutaba haciendo eso él disfrutaba haciendo eso porque él decía en mi época decía ya siendo un viejo en mi época esto no hubiera pasado si yo a toda esta gente los cogía los fusilaba entonces te das cuenta de que también hay un elemento propicio para que un personaje pueda llegar o una persona perdón pueda llegar a tener estos comportamientos Leonardo recién hablabas de este libro que está editando ahora y del componente histórico que hay siempre en tus obras donde se mezcla la historia con la literatura pensaba en herejes también en los personajes Diego Olavo de los personajes en herejes hablas de Rembrandt por ejemplo y me interesaba esa parte tuya como escritor la parte de la investigación histórica te obsesiona te apasiona te da nosotros decimos fiaca digamos te da cansancio preferís no hacerla como vivís con esa parte como la más de obrero digamos mira a veces me da un poco de miedo porque tengo la sensación de que disfruto más investigando que escribiendo porque mientras estoy investigando estoy aprendiendo todo el tiempo todo el tiempo a veces a mí me dicen y tú no tienes auxiliar de investigación y digo no puedo tener auxiliar de investigación porque yo no soy un historiador yo no estoy buscando fichas que me digan la fecha en que ocurrió algo yo estoy tratando de entender de qué manera una persona puede vivir algo y justamente en hereje me pasó una cosa que demuestra hasta qué punto estas investigaciones son reveladoras de Rembrandt no quedó ningún documento escrito por él ninguno ni una carta nada nada solamente lo conocemos por su obra por su pintura y yo tenía que construir el carácter del personaje por contemporáneo se sabía que Rembrandt era un tipo como se dice en España con muy mala leche era un tipo que siempre estaba cabrón y un poco maltrataba a los discípulos y les decía cosas y tal y yo decía bueno ¿y por qué este tipo? bueno tenía muchas razones su esposa había muerto se le mueren cuatro hijos al final de su vida se muere el único hijo que pudo sobrevivir y llegar a adulto en fin pero siempre tuvo mal carente y descubro en un momento en que hay un investigador de la obra de Rembrandt de los autorretratos de Rembrandt que descubre que el ennegrecimiento de los dientes de Rembrandt no fue lo que siempre se pensó que era un problema de los barnices que había utilizado Rembrandt era que a Rembrandt se le habían puesto negros los dientes es la época en que hay una colonia holandesa en Pernambuco y de Pernambuco se trae a a Amsterdam las mieles con las que se hacen unos caramelos que tienen una forma cónica que se meten en la boca y se van chupando y Rembrandt se hizo fanático de esos caramelos y esos caramelos le acabaron con la dentadura a Rembrandt mira todas las cosas que tienen que pasar para que tú puedas llegar a decir coño claro un tipo que le duelen las muelas tiene que tener muy mala leche entonces mira es muy vas encontrando cosas que 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 te completan porque esto es otra cosa que es importante yo no soy un historiador no voy a escribir un libro de historia no tengo que dominar completamente el periodo histórico yo lo que tengo es que conocer tener la capacidad de en un periodo histórico mover de manera verosímil a un personaje esa es ese es el límite del novelista y me pasó con la novela de mi vida me pasó con hereje me pasa con el yarini de 1910 en esta novela y por supuesto con el hombre que amaba a los perros todo ese periodo por ejemplo de la guerra civil española que es un periodo que cada vez que tú lo lees te cambia el panorama porque se van apareciendo investigaciones y van apareciendo referencias que te van cambiando mucho el panorama Personas Decentes es el último libro de Leonardo Padura mañana 19 horas se presenta el libro en el auditorio Jorge Luis Borges en la biblioteca nacional hemos hablado también de herejes hemos hablado del hombre que amaba a los perros Leonardo tengo que ser justo con que vos tenés que ir tenés que ir a un evento lúdico recreativo y los eventos lúdicos recreativos son sumamente importantes son prioritarios son prioritarios nosotros somos muy defensores de ese tipo de eventos y por lo tanto queremos que llegues a horario a ese evento y que puedas tener tu momento de gozo pero les agradezco mucho de esta conversación tan fluida fluida he visto que han trabajado poco me han dejado todo el trabajo pero no importa es un poco nuestro norte después por la noche paso y me dejan el dinerito eso sí ahí vamos a hacerte la transferencia por la parte lúdico recreativa viene acompañada de un cierto desprecio por la parte del trabajo tenemos como decirlo ese es un término negativo tenemos poco apego al trabajo y también tenemos pesos no sé si sabés que tenemos un problema con las cuestiones cambiarias tenemos pesos no sé si te van a servir Leonardo pero nosotros por supuesto haremos la correspondiente ahora que dices ahora que dices pesos esto hay un famoso poema del cual yo he utilizado un fermento para uno de mis libros de Virgilio Piñera precisamente ese poema se llama La Isla en Peso La Isla en Peso es decir como cargar la isla porque es un poema sobre la insularidad y en uno de mis libros yo lo escribo y el traductor puso La Isla en Pesos Cubanos es espectacular los traductores son capaces de hacer cualquier cosa serían un montón de pesos cubanos eso es un homicidio lo que hizo el traductor está en el código penal es Leonardo Padura muchas gracias a ustedes por esta conversación que tengan muy buenas tardes y a los oyentes por supuesto los que quieran mañana pasar por ahí por la Biblioteca Nacional ahí estaré hablando de la novela Personas Decentes muchas gracias un placer te has tomado una copita un vinito que tenés pensado un vinito ya me toca en la noche me toca un vinito un vinito es rico el vino argentino claro Leonardo muchas gracias por haber estado acá muchas gracias a ustedes buenas tardes un placer buscanos en Spotify Mejor País 89.9 y escuchá nuestro contenido on demand